y se cambia de color que encontraste? papá Tomás aquí esta el papá de Tomás Tomás esta muy bonito, te lo vas a llevar? yo que encontre? que encontraste? Tomás le creas de ventas este que te dije este que te dije que me hace mil pocaños oh ok en tu cumpleaños se lo vamos a dar eso también es mil pocaños ok tu cumpleaños pero ya te lo estas llevando antes de tu cumpleaños papá mande que es esto? cogemos el que vamos a hacer allí yeee ojo a ver a ver digamos con Caleb y José yeeey ojo 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 Oh, estamos dos Percy's Oh, que bonito Están muy bonitos los juguetes aquí, ¿verdad? Ya llevamos uno Y el papá de Thomas Gordon Bueno, así dice Caleb Ahorita vamos a ir a comprar unas pilas Para que camine Uy, tenemos pilas, ¿sí? ¿Sí? Pues, vámonos Ya Papá, toma Guau Eso está muy lindo Ahora vamos a poner los rieles Las vías del tren ¿Sí? Las vías del tren ¿De agua? No, las racks ¿Las racks? Ok Ok, vamos Vamos a poner ahora Las vías del tren Wow, 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 wow Es todo Ahora vamos a armarlo ¿Qué, qué, 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 qué Si, si, si Es todo Vamos a poner, vamos a poner Aquí ¿Qué pasó? ¿Se cayó? ¡Oh! Se cayó. Pero vamos a poner aquí. ¿Sabes qué? Hay que ponerle estos. Ahí está. ¡El lobo no! ¡No! Ahí está. ¡Uy! ¡Una agua de color! ¡Agua de color! ¡Y papá! ¡Viene pose! ¡Ya viene pose a paladar! ¡Ya viene latte! ¡O se te va a jugar! ¡Se ve! ¡Sí! ¡Ya viene hijos de colorач! ¡Veo yo! ¡Ya viene alguien! ¡Vacá! 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 Ya quedó la pista Bueno, las vías del tren ya quedaron Calé, bíjose Ahora Hay que ponerle Las pilas a Gordon Vamos a ponerle las pilas ¿Sí? ¿Sí sabes cómo quitarle las pilas? A ver, te ayudo Un tornillo Ya está ¿No? ¿Tú me suena? ¿No? ¿Cómo? ¿Tú me suena? ¿Tú me suena? ¿Tú me suena? ¿Tú me suena? Ahora sí, estornillamos para atrás, regreso y estornillamos y ahora sí, ya está el papá de Tomás gordo, listo Para la acción ¿Qué ha pasado, Josué? Sí Ay, se le cayó la cajita Correle Tomás que viene gordo Se atoró Se atoró gordo Ya se cayó Cayó Ay, tiró a gordo Tiró a gordo Tomás, ¿qué pasó? Ya se cayó ahí el puente Por lo que sostiene Oh, ¿qué pasó? Se cayó Viene Tomás Gordo Mirenlo muy rápido Pobrecito Correle Oh, Caleb lo alcanzó a quitar Viene Tomás Oh, no, esto se llama gordo Oh, está empujando la caja Oh, está muy fuerte gordo Ay, ya no me alcanzó a empujar Se atoró Se atoró la caja Oh Gordo, muy fuerte Eres muy fuerte gordo Tomás ¿Qué pasó contigo? Ay, ya estás durmiendo ¿No estás durmiendo? ¿No estás durmiendo? Oh, yo pensé que estabas durmiendo Mira Gordon está muy divertido En el rollercoaster Es el rollercoaster Esos son carreras Carreras, no es cierto Esa es la vía del tren Pero parece un rollercoaster Mira ¿Qué pasó? No sé, ya no, pero un poco Ay, era como la cara de Percy Ok, a ver Échalo Bajan Bajan ¡Oh! Todos se voltearon ¿Qué pasó? Muchos caras se cayó Oh Tiraron todo el puente Se rompió Rompieron el puente Los chiquitines Oh, pero es que son de agua ¿Sabes lo que vamos a hacer ahorita? Vamos a echarlos al agua A ver como cambian de color Oh Gordo Muy fuerte Ya se encontraron en la poza Tienen camino Ya llegaron ¿Sí? ¿Ya llegaron? ¿Y a quién está llevando? Lleva a Tomás uno Otro Tomás A Percy Una caja Número cuatro Caja Y Gordon Adiós Adiós Muy fuerte Caja número cuatro Adiós Percy Tomás ¡Jejejejejejejejjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjpjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjj ¿jjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjajjjjjj ¡Yay!